buenos días a todos al canal en el vídeo de hoy os traigo la abeja melífera aquí la veis que está libando de las flores directamente de una hierbabuena que ahora mismo está en flor ya veis que es un animal muy tranquilo se le reconoce fácilmente con relación a las avispas a que son peluditas y tienen un amarillo mucho más apagado no es el amarillo vistoso de las avispas que es negro aparte de la cintura de las avispas que es mucho más pequeña más estrecha estas tienen un tórax más gordito y bueno por lo demás pues es un animal que es básico a la hora de lo que es el proceso de derivar del ciclo reproductivo de las flores porque cuando van libando de flor en flor como lo estoy viendo aquí ahora pues en ese proceso se quedan impregnadas del polen y van polinizando las distintas especies de flores aquí las vemos aquí hay un montón son animales súper tranquilos si tú los dejas en paz ellos te dejan en paz es verdad que las avispas que al ser omnívoras de en los picnic 7 enseguida te asaltan y te intentan comer tu comida pero las abejas en sí son muy tranquilas es verdad que cuando se defienden además mueren al dejarte clavado el aguijón que arrastra parte de la de los de los órganos internos de la abeja entonces eso le hace que muera no como la avispa que puede picar y meter veneno sin más así que bueno en ese sentido son más un poco quizá más pacíficas que las avispas pero bueno ambas ambas especies mira aquí tenemos una avispa veis fíjate cómo se nota la diferencia con respecto a la abeja es notable mirarla a ver si la podemos ver más a ver si fijaros la diferencia con respecto a la abeja es notable se la nota el amarillo y el negro claramente ahí la veis pues éstas cuando pican sencillamente no te dejan el aguijón dentro aunque también son igual y además son omnívoras te pueden comer un poco la calle lo que va y lo que tengas en el picnic también comen carne jamón las típicas cosas de los picnic pero son igual de importantes para el proceso cíclico de las plantas ahora os voy a enseñar la abeja otra toma de una abeja para que veáis la diferencia abismal que hay o sea se las nota enseguida mirar 6 aquí tenemos una abeja una abeja melífera fijaros que es mucho el amarillo es mucho más apagado aquí la tenemos a ver porque me desenfoca todo el rato porque las plantas se están moviendo con el viento pero para que la veáis se la ve perfectamente eso sí con relación a la avispa anterior así que nada os voy a dejar con algunas tomas más de estas avispas y estas abejas que he estado que he estado tomando y nada espero que os haya sido útil el aporte de hoy un saludo y hasta el próximo vídeo